En el centro de Colombia viense a Santander Si cojo un avión del Valle para allá Seguro que voy y es para Barichara ¿Qué tal amigos? Los saluda Toño Cacique, la OE Dioménez en la tierra Y los invito a Barichara, Santander Donde estaré cantando todas las canciones que ha hecho Dioménez Díaz para ustedes con todo el alma Toño Cacique, la OE Dioménez en la tierra, en el gran bingo en Barichara Donde estaré con mucho gusto Antes que amanezca el día De cantar yo siento ganas Recuerdo a Dioménez Díaz Nos vemos en Barichara Nos vemos en Barichara Recuerdo a Dioménez Díaz De cantar yo siento ganas Antes que amanezca el día Que viva Dioménez Díaz Y que viva Barichara Y que viva Barichara Que viva Dioménez Díaz Toño Cacique, la OE Dioménez en la tierra, como yo gusto No, se la dejo ahí Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron Mis queridos diomedistas en Barichara Los saluda Toño Cacique, la OE Dioménez en la tierra Y están invitados este domingo 16 de junio en Barichara En el gran bingo donde estaré cantando todas las canciones de Dioménez Díaz Para ustedes con todo el alma Mi mente así lo prepara Y espero lo rectifique Nos vemos en Barichara Con el gran Toño Cacique Con el gran Toño Cacique Nos vemos en Barichara Como yo gusto To, 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 to Se la dejo ahí Gracias, muchas gracias De veras Gracias